Bueno, la vez pasada vimos cómo construir conjuntos convexos mediante las operaciones de suma y multiplicación por escalar y mediante la intersección. Entonces hoy vamos a hablar de un tiempo especial de combinaciones lineales que se llaman combinaciones convexas. Entonces aquí le voy a poner la definición. Bueno, primero vamos a poner el título. Bueno, entonces la definición de una combinación convexa es la siguiente. Básicamente es una combinación lineal, pero le vamos a agregar una parte. Entonces sean a1 hasta a n puntos nrn. Decimos que x, otro vector nrn, es combinación convexa de los puntos de arriba de a1 hasta a n. Si existen, si existen escalares lambda 1 hasta lambda n nr. Tal es que, bueno, son varias cosas. Primero que son positivos. Lambda 1, lambda 2, todos son mayores o iguales que 0. Suman 1, la suma de los lambda i desde i igual a 1 hasta n es igual a 1. Y, pues que x es igual a la suma de lambda i por xy desde i igual a 1 hasta n. ¿Sí? Entonces un punto es combinación convexa de otros. Si es una combinación lineal, esto es una combinación lineal, pero tienen la característica que los escalales son mayores o iguales que 0 y además suman 1. Bueno, entonces este tipo de combinación convexa nos la vamos a estar topando seguido en los temas siguientes. Es este... salen muchos lados en convexidad. Entonces, primero vamos a ver un ejemplo de qué está pasando. Este... bueno, el ejemplo sencillo... Entonces, el ejemplo más sencillo, pues es cuando ustedes toman dos puntos. Si x está en rn, entonces, pues por definición, el conjunto x,y... Por definición, pues el conjunto del segmento x,y... Es el... el segmento... vamos a ponerlo así. El segmento... Entre x y y... Es el conjunto de combinaciones convexas de estos dos puntos. El conjunto de combinaciones convexas de x y y. ¿Sí? Porque pues x,y... Habíamos dicho que era el conjunto de las lambdas x más mu,y... Tal que lambda mu era mayor o igual que 0 Y lambda más mu... Pues es... Exactamente igual a 1. Este es el conjunto... De combinaciones convexas de dos puntos, pues es el segmento. Entonces, ahora qué pasa si consideramos... Tres puntos en r2. Vamos a hacerlo nada más en r2, pero... En realidad se puede para r3, rn en general. Vamos a ver que si ustedes tienen tres puntos... El conjunto de combinaciones convexas de esos tres puntos... De todas las posibles combinaciones convexas que pueden hacer con esos tres puntos... Es el rectángulo que forman... El rectángulo de... Con el interior relleno que forman esos tres puntos. Entonces, bueno, vamos a poner aquí dos. Entonces, vamos a hacerlo en r2... Pero en realidad vale para rn. Sean x, y, z... Vamos a ponerle así. Mejor x1... x2... x3... Puntos en r2. ¿Está bien? Entonces, denotemos... Por... Pues no sé, vamos a ponerle... Este... Vamos a ponerle... T... X1... X2... X3... El triángulo... El triángulo voy a poner así, entre comillas, relleno... ¿Sí? Formado por estos tres puntos. Por estos... Tres... Puntos. Entonces... ¿Sí? Lo que va a pasar es que... El triángulo... Generado por estos tres puntos... Pues va a ser el conjunto de todas las posibles combinaciones convexas. Son todas las combinaciones de la forma... Lambda 1... Por x1... Más lambda 2... Por x2... Más lambda 3... Por x3... Tal es que... Pues esto, ¿no? Lambda 1... Lambda 2... Lambda 3 es mayor o igual que 0... Y... Vamos a ponerle así... Bueno, vamos a ponerle así... La suma de lambda y... Desde igual a 1 hasta 3... Es igual a 1. Entonces... El triángulo relleno... ¿Sí? De tres puntos... Ustedes agarran... Tres puntos por acá... X1... X2... Y aquí agarran... X3... Entonces... El triángulo relleno por estos tres puntos... Es exactamente... El conjunto de todas las posibles combinaciones convexas de estos tres puntos... Es una manera algebraica, se puede decir, de describir el triángulo... ¿Sí? De hecho, este conjunto de combinaciones convexas después lo vamos a llamar de otra forma... Pero bueno, eso si nos da tiempo lo decimos en este video... Y vamos a ver que también se puede hacer más general este conjunto de combinaciones convexas... Bueno, entonces pues vamos a demostrar esto... A ver, vamos a hacer la demostración... Entonces, por simplicidad vamos a denotar... Sea C, X1, X2, X3... Pues igual al conjunto de todas las combinaciones convexas... Más lambda 2, X2... Más lambda 3, X3... Tal que... Lambda 1, lambda 2, lambda 3 es... Mayor o igual que 0... Y la suma... Del lambda I, desde igual a 1 hasta 3, es igual a 1... Entonces vamos a denotarlo nada más para... Vamos a denotarlo así para... Este... Que sea más fácil la demostración... Entonces, bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues una doble contención... Yo quiero demostrar... Que T, X1, X2, X3... Es igual a C, X1, X2, X3... Entonces... Pues primero... Vamos a tomar un punto en el triángulo... Sea un punto... Vamos a llamarle X... Que está en el triángulo... En el triángulo T, X1, X2, X3... Entonces, pues agárrenlo por acá... Vamos a dibujarlo, fíjense... Este... Vamos a agarrar por ahí... Este es mi punto X... Este es X... ¿Está bien? Entonces, pues consideren... Sea... L... La recta... Que pasa... Que pasa... Que pasa por X... Y por algún vértice... El que ustedes quieran... Vamos a decir... Que pasa por X... Y por el... Y por el... Vértice... Vamos a decir X3... Por decir algo... Ustedes pueden agarrar el que quieran, en realidad... Entonces, L... Pues es ahí... Es una recta... Que pasa por... Este... Ese punto X... Y el vértice X3... ¿Está bien? Entonces, L corta... Al lado contrario... Al vértice... Corta al lado... Contrario... Contrario al vértice... En... Un punto... Vamos a poner... Al lado contrario... Vamos a ponerle nombre mejor... Al lado contrario... Que sería... X1... X2... Entonces, L corta al lado contrario... X1... X2... En un punto... Digamos... Este... ¿Cómo lo quieren poner? Digamos... Este... Y... Digamos... Y... Entonces... Por ahí... Se van a encontrar que corta... Exactamente en un punto... Y ahí se lo vamos a llamar... Y... ¿Está bien? Bueno... Entonces... Este... Bueno... Vamos a ponerle así... Y está... En la intersección de L... Intersección X1... En el segmento X1 y X2... ¿Está bien? Bueno... Entonces... Como está en el segmento... ¿Sí? Entre X1 y X2... Pues entonces... Este... A ver... Espera... Sí... Como está en el segmento... Entre X1 y X2... Acá... En esta parte de acá... Entonces... Va a existir una combinación... Convexa... Entonces... Existen... Este... Lambda... Y... Mu mayor o igual que cero... Coma... Lambda más mu... Es igual a 1... Y... Y... Es igual a... Lambda... X1... Más... Mu... X2... Entonces... Como está en ese segmento... Pues va a existir dos escalares... Que... Este... De tal forma que ya se escribe así... ¿Está bien? Pero además... Si ustedes observan... X... Aquí como lo dibujé... Aunque no me parece... Está en el segmento... Entre Y y X3... Entonces... Eso nos va a decir... Que también se escribe... Como combinación convexa... Del punto Y... Y del punto X3... Este de acá... Sí... Con el que escoger... Entonces... Lo voy a poner acá... Como Y... Además... Como Y está en el segmento de recta... Entre Y y X3... Entonces... Pues van a existir... Vamos a ponerle... Lambda 1... Mu 1 mayor o igual que 0... Con... Lambda 1 más... Mu 1 igual a 1... Y... Ah... Perdón... No... No es aquí... Estoy mal... Aquí no es... Es X... O sea... Si está ahí... Eso también es cierto... Pero... No me sirve... El que quiero que... Es... Agarrarse X... Entonces... Como X está ahí... Lambda... Existe en Lambda 1... Mu 1... Tal que suman 1... Y X es igual a... Lambda 1 por Y... Más... Mu 1... Por X3... Y entonces... Lo que hacen es... Sustituir ya simplemente... Lo que vale Y... En esta parte de acá... Y ya les va a quedar... Entonces... X... Pues es igual a... Lambda 1... Por... Si lo cambiamos... Lambda 1... Lambda por X1... Más... Mu por X2... Más... Mu 1 por... X3... Y entonces... Si hacemos... Pues la distribución... De aquí del escalar... Nos va a quedar... Que X... Pues es igual a... Lambda 1... Por Lambda... Por X1... Si puedo asociarlos... Escalar de esa manera... Porque es un espacio vectorial... Lambda 1 por... Mu... Por X2... Más... Mu... Por X3... Fíjense... Fíjense... Que entonces... Ya llegamos a que X es una combinación lineal... De los puntos X1... X2... X3... Que son de este estilo... Ahora lo que quiero ver... Es que todos son mayores o iguales que 0... Y que suman 1... Pero eso es claro... Porque como todos... Lambda... Muz... Y Lambda 1... Mu... Es mayor o igual que 0... Entonces tenemos lo siguiente... Es claro... Que Lambda 1... Por Lambda... Pues este es mayor o igual que 0... Lambda 1 por Mu... También es mayor o igual que 0... Y Mu 1... También es mayor o igual que 0... Además... X1... Además... Observen que... Este... Lambda 1... Por Lambda... Más... Lambda 1 por Mu... Más Mu 1... Pues esto es igual a... Lambda 1... Por Lambda más... Mu... Más... Mu 1... Pero Lambda más Mu... Pues es igual a 1... Entonces nos queda... Lambda 1 más Mu 1... Pero Lambda 1 más Mu 1... También es 1... Y ya... Entonces... Lo que estamos viendo es que... X está... En el conjunto de combinaciones convexas... Entonces... X está... En C... X1... X2... No, perdón... Ah sí... Ahí... X2... X3... ¿No? Ya lo que nos dice es que... El triángulo... Está contenido... Está contenido... Pues en el conjunto de combinaciones convexas... Y ya probamos una contención... Ahora la otra... ¿Sí? Entonces... Eh... Ya... Aquí está una contención... ¿Sí? Para la otra... Primero lo que voy a observar es que... El triángulo como figura geométrica es un conjunto convexo... Para las siguientes voy a poner aquí... Observación... Este... El triángulo... X3... Es un conjunto convexo... Convexo en R2... ¿Sí? Porque... Este... Pues simplemente es la intersección... De... Semiplanos... Pues... Es la intersección... De tres... Semiplanos... ¿Sí? Porque ustedes se agarran acá... Este es su plano cartesiano... Entonces aquí tienen X1... X2... Aquí se agarran X3... Entonces es fácil... Pues hallar... Este... Cómo se... Describe el semiplano de este lado... ¿Sí? O sea... Eso es fácil... Si ustedes se agarran ahora los otros... ¿No? X2 y X3... También es fácil... ¿No? Ahí... Cómo se describe ese conjunto... Y así... Y este... Escriben... Y les va a quedar... Pues ahí... El conjunto... O sea... Les va a quedar el triángulo... Entonces el triángulo formado por esos tres puntos... Entonces es un conjunto convexo... Y ya... Bueno... Porque lo vamos a usar... Entonces para empezar... Ese es convexo... Bueno... Ahora... Este... Pues vamos a demostrar... La otra contención... Entonces... Sea... X que está en CX1... X2... X3... En el conjunto de combinaciones convexas... Entonces... Como está en el conjunto de combinaciones convexas... Entonces... Existen... Como le puse acá... Vamos a ver... Existen... Lambda 1... Lambda 2... Lambda 3... Mayores o iguales que 0... Suman 1... Lambda 1... Más... Lambda 2... Más... Lambda 3... Igual a 1... Y X es igual... Aquí se lo voy a dejar expresado... Porque lo vamos a utilizar... Entonces... Es X es igual a... Lambda 1... Por X1... Más... Lambda 2... Por X2... Más... Lambda 3... Por X3... ¿Sí? Entonces... Fíjense... Vamos... ¿Cómo le hacemos para probar... Que está en el triángulo? ¿Por qué va a estar en el triángulo? Bueno... Eh... Pues vamos a hacer un... Caso... Primero... Caso 1... Caso 1... Si Lambda 3... Es... Digamos... Igual a... 1... Entonces... Si Lambda 3... Es igual a 1... De hecho... Pueden suponer que ustedes quieran... Lambda 1... Lambda 2... Lambda 3... No tiene por qué ser el Lambda 3... Nada más es por comodidad ahorita... Entonces... Si Lambda 3 es igual a 1... Entonces... Pues es claro... Como suman 1... Que Lambda 1... Más Lambda 2... Es igual a 0... Pero como son mayores o iguales que 0... Entonces... El único chance... Es un pase... Eso es que Lambda... Sea 1... Y sea igual a Lambda 2... Sea igual a 0... Entonces... En este caso... Pues... X... Se transforma nada más... En Lambda 3... Por X3... Pero esto es... 1 por X3... Entonces sería X3... Entonces es un vértice... Entonces... Pues este claramente... Está en el triángulo... Que es 1... X2... X3... ¿Sí? Porque es un vértice... Y ya... Entonces en ese caso ya terminaron... X está en el triángulo... Empezaron... Con X en las combinaciones convexas... Y llegaron a que X está... En el triángulo... Bueno... El caso 2... ¿Qué pasa si... Lambda 3... Es estrictamente mayor que 0... ¿Sí? Es mayor igual... Perdón... No, no... Lambda 3 es distinto de 1... Sí, eso... Entonces... Pues... 1 menos Lambda 3... Pues es distinto de 0... ¿Por qué quiero esto? Porque fíjense... Voy a hacer una división... Entonces... Fíjense... Voy a hacer un truco... De hecho este truco... Sale en muchos lados... En convexidad... Entonces... Pues... Traten de aprender... Ahorita lo vamos a volver a aplicar... Porque vamos a demostrar... Una proposición sobre combinaciones convexas... Pero fíjense... Entonces... Pasa lo siguiente... Entonces... X... Que se escribe como... Lambda 1... Por X1... Más... Lambda 2... Por X2... Más... Lambda 3... Por X3... Lo voy a escribir... De la siguiente manera... Voy a multiplicar... Arriba y abajo... Por lo siguiente... Entonces va a quedar... 1 menos Lambda 3... Entre 1 menos Lambda 3... Por Lambda 1... Por X1... Más... Este... Vamos a poner así... 1... Menos Lambda 3... Entre 1... Menos Lambda 3... Por Lambda 2... Por X2... Más... Lambda 3... Por X3... Así... Está bien... Y entonces... Pues lo que van a hacer es juntar... Pues la siguiente manera... Entonces les va a quedar... 1 menos... Lambda 3... Por... Y aquí voy a hacer... Fíjense... 1... Menos... Lambda 3... Perdón... Estoy mal... Lambda 1... Entre 1 menos... Lambda 3... Por X1... Más... Igual... 1 menos... Lambda 3... Por... Lambda 2... Entre 1 menos... Lambda 3... Por X2... Más... Lambda 3... Por X3... ¿Sí? Y entonces lo que hacen es factorizar... Esto es igual... A... 1 menos... Lambda 3... Por... Lambda 1... Entre 1 menos... Lambda 3... Por X1... Más... Lambda 2... Entre 1 menos... Lambda 3... Por X2... Más... Lambda 3... Por X3... Así... ¡Ah! No me equivoqué el paréntesis... Aquí está mal... Aquí es... Este es X2... Y se cierra el paréntesis... Entonces observen... Este punto de acá... ¿Sí? Este de acá... ¿Sí? Está en A... Es un elemento... ¿Ya? Porque ese punto de ahí... Se dan cuenta... Esta suma... 1 menos... Lambda 3... Más... Lambda 2... Entre 1 menos... Lambda 3... Es igual a 1... ¿Sí? Y además... Fíjense que... Lambda 1 y Lambda 2... Cada uno de estos... ¿Sí? Oye... Esperen... Este... Lambda 1... Cada uno de estos... Cada uno de estos... Son también mayores o iguales que 0... ¿Sí? Este... Esto no lo dije... Pero debe de aclararse acá... De hecho... Al ser Lambda 3 distinto de 1... Lambda 3 tiene que ser menor que 1... ¿Sí? Porque si fuera... Mayor que 1... ¿Sí? La suma... Ya no va a dar 1... ¿Sí? Esta es la suma completa... Con la que empezaron acá... ¿Sí? Porque como son... Positivos y la suma... Es... Igual a 1... Entonces... Ese de ahí debe de ser menor que 1... ¿Sí? Porque ya sabemos que es... Es distinto de 1... Entonces no puede ser mayor que 1... Porque si fuera mayor que 1... Al momento de sumar... Pues les va a quedar... Este... Mayor que 1... ¿Sí? O hace algo así... Lambda 1... Más Lambda 2... Más Lambda 3... Pero esto es mayor... Que Lambda 3... ¿Sí? Pero esto es mayor que 1... Si fuera mayor que 1... Esto sería una contradicción... Entonces tiene que ser menor que 1... ¿Sí? Bueno... Entonces... Es 1 menos Lambda 3... Perdón... Lambda 3 tiene que ser menor que 1... Entonces 1 menos Lambda 3... Tiene que ser mayor que 0... Entonces... Esto tiene que ser mayor que 0... Entonces... Este de acá... Es un elemento de un lado... Del... Que define el punto X1... Y X2... Es un elemento de A... Pues A es convexo... Y aquí es donde usamos... Perdón... No sé qué estoy diciendo... Aquí no es A... Es el triángulo... ¿Sí? Sí... Es el elemento de T... X1... X2... X3... Pues... Vamos a ponerle así... Es convexo... ¿Sí? Entonces al ser convexo... Si están los vértices... Pues está a todo el lado... Entonces está este... ¿Sí? Pero... Observen que... Este... Entonces tienen... Un elemento de T... Y este también está... En TX1... X2... X3... Y observen que... Este... Estas... Dan 1... 1 menos lambda 3... Más lambda 3... Es igual a 1... Entonces... Este debe de estar... En el triángulo... En TX1... X2... X3... ¿Sí? Y ya... Entonces agarraron... Un punto en la combinación convexa... Y llegaron a que está en el triángulo... ¿Sí? Entonces... Pues nuevamente... Pues ya tendríamos que... Ahora el triángulo... Este... No, perdón... Entonces ahora el conjunto de combinaciones convexas... Está contenido en el triángulo... TX1... X2... Y X3... Y ya... ¿Sí? Entonces el conjunto de... Todas las combinaciones convexas... De tres puntos en el plano... Es el triángulo formado por ese plano... De hecho eso vale igual... Para R3... Para R4... Si ustedes agarran... Este... Puntos en... Tres puntos en Rn... El triángulo les va a ser lo mismo... Este es casi el mismo argumento... ¿Sí? Lo único que tendrían que probar... Es que el triángulo en el espacio... Ahí es convexo... ¿Cómo lo harían para probar que ahí? Es convexo... También lo pueden ver como intersección... ¿No? De planos ahí flotando... Se puede probar... Pero bueno... Ya no lo vamos a hacer... Entonces aquí le voy a poner nota... El resultado anterior es cierto en Rn... Es cierto en Rn... ¿Sí? Y entonces ya tenemos... Una manera geométrica que nos dice... Pues... De la importancia de considerar... Combinaciones convexas... En particular... Pues nos ayuda a describir... En esta parte de acá... Pues un triángulo del interior... Un triángulo relleno con todo lo de adentro... ¿Está bien? Y así... Si ustedes agarran... Pues más ejemplos... Pueden agarrar cuatro puntos en R2... Tres... Cuatro puntos... Cuatro puntos... X1... X2... Vamos a poner así mejor... Cuatro puntos... X1... X2... X3... X4... Subconjunto de R2... El conjunto... De todas... Las... Combinaciones... Convexas... Es el cuadrilátero convexo... Convexas... Sí... Generado por estos puntos... Estos cuatro puntos... ¿Sí? O sea... Si ustedes agarran... Este... En R2... Si ustedes agarran... X1... No sé... X2... X3... Y por ahí agarran... Pues no sé... Vamos a ponerlo por acá... Es que también depende de donde esté... Porque puede ser degenerado... Y puede ser que de genere en un triángulo... ¿Sí? Entonces si agarran por ahí... Esos cuatro puntos... Entonces el conjunto... De las combinaciones convexas... Les voy a describir... Este de acá... Y se puede hacer la demostración... Es la misma... No hay así como mucha... Mucha diferencia en la demostración... Entonces... Pues traten de verificarla... De hecho observen una cosa importante... Que es lo que vamos a probar... Después... Si ustedes agarran un punto... ¿Sí? Este... En el... En el cuadrilátero... ¿Sí? Convexo generado por esos... Cuatro puntos... Y lo quisieran escribir... Como... Algebraicamente... Como puntos... Combinaciones de los vértices... ¿Sí? En realidad solo necesitan tres... Porque fíjense... Puede ser que caiga... En el triángulo generado por... X2... X3... Y X4... Y entonces ahí... Nada más necesitan... Combinaciones convexas de X2... X3... Y X4... Puede ser... Al revés... Que haya caído... Este... Pues no sé... Puede ser que haya caído por acá... Entonces solo necesitan estos tres... ¿Sí? Se dan cuenta... No necesito yo describir todos... O... Pues no sé... Puede... ¿Cuál otro? Podría ser... Sí... Puede ser estos tres... ¿No? Entonces ese es un teorema... Que vamos a ver... Más adelante... Que es el teorema de Kadea... Karateodori... Tiene que ver mucho con la dimensión... Se dan cuenta es... Uno más de la dimensión es... Este... Si no necesito más... O sea... Para describir... La... El... Un punto en el... Cuadrilátero... Solo necesito los del punto... Los de un triángulo... Tres... Y así... Si estuvieran en un pentágono convexo... O algo de cinco lados convexo... De seis lados convexos... En realidad siempre van a necesitar nada más tres... Es un teorema importante de Karateodori... Que lo vamos a ver más adelante... Bueno... Y si ustedes estuvieran en... En... En R4... Cuatro puntos... X1... X2... X3... X4... Pero perdón... No en R4... En R3... ¿Sí? Eh... El conjunto... De combinaciones convexas... Combinaciones... Convexas... Es... El tetraedo... Generado por estos cuatro puntos... Bueno... En un caso... Bonito... O sea... Que no esté como... De generado... Porque puede ser que todos estén en el mismo plano... Entonces... Pues todo... Acaba siendo otra vez un triángulo... Entonces... Es el tetraedo generado por estos... Cuatro... Puntos... ¿Sí? Entonces algo así como si tuvieran... Por acá... Este... Pues no sé... X1... X... Oye... X1... X2... X3... Y no sé... Por ahí... X4... ¿Sí? Entonces aquí como ya hay una dimensión extra... Pues ya... Necesitan... Pues... Oye... Ese X2 no me gustó... Esperen... Lo voy a poner... A un robo... X2... Entonces X1... X2... X3... Y ahí está... Como el tetraedo... ¿Está bien? O una especie de tetraedo... ¿No? No es así tal cual... Este... Sí, es lo mismo... La demostración es igual... El conjunto... Todas las combinaciones convexas... De esos cuatro puntos va a ser el tetraedo... Porque si agarran un punto... En el tetraedo adentro... Se puede pensar en el interior... Entonces ahí pueden usar la descripción del triángulo... Hacen como la misma idea... Como que agarran... La recta que pasa por este punto... Y pasa por adentro... ¿Sí? De... De este... Y va a cortar en un lado... Por ahí... Pero no sé... Va a cortar por acá... Algo así... Bueno... Viene más o menos así... Entonces va a cortar en un punto Y... ¿Sí? Como imagínense que está flotando el punto azul adentro del tetraedo... Entonces agarran un vértice de acá... Entonces agarran la recta... Que pasa por estos puntos... Y la va a cortar en algún momento... Al... Este... Al tetraedo... En realidad aquí debería ser como una... Línea punteada... Bueno... Ya no me va a salir... Mejor ya lo dejo así... Porque si no... Va a ser más complicado... O sea... Aquí quería dibujar la punta... Punteada... Porque supuestamente no se ve esta en el fondo... Bueno... También esta tendría que estar punteada... Bueno... Imagínense que es una recta que atraviesa ahí... Entonces... Como ya saben describir los puntos acá... En esta parte ya saben cómo los pueden describir los puntos... Porque ese ya es un triángulo... Entonces... Hacen la misma demostración y ya se dan cuenta que... Que va a salir... Que el conjunto de todas las combinaciones convexas de estos cuatro puntos es el tetraedo... Bueno... Traten de hacerlo... Está bien... Entonces... Háganlo... Bueno... Entonces... Ahora vamos a hacer una demostración... En realidad... Si un conjunto es convexo... Va a tener... Cualquier cantidad de combinaciones convexas que ustedes quieran... Entonces... Fíjense... Entonces... Proposición... Sea A subconjunto de Rn... Subconjunto de Rn... ¿Sí? Convexo... Aquí sí le vamos a pedir que sea convexo... Convexo... Bueno... Entonces... Cualquier... Combinación... Convexa... De... De... Elementos... De A... Está en A... Se queda en A... ¿Sí? Y la demostración... Pues es... Por inducción... Porque fíjense... Lo que queremos demostrar... Es que para toda M en N... Para toda M en N... Y para todo... A1... Hasta A M... Puntos de A... Puntos de A... Y escalares... Lambda 1... Lambda 2... Hasta... Lambda M... Mayores o iguales que 0... Mayores o iguales que 0... Con... Eh... La suma que de 1... Se tiene que... Entonces... Esta combinación... Convexa... Lambda... Y... Por ahí... Esta se queda... En A... ¿Sí? Entonces... Esto es lo que hay que demostrar... Entonces... Se dan cuenta... Es un para todo M... Entonces... Si M es igual a 1... Si M es igual a 1... Pues... Este... ¿Qué pasa? Si M es igual a 1... Fíjense... Yo tengo... Solo tengo un escalar... Pero como quiero que sumen 1... Entonces... Pues... Tiene que dar 1... Tiene que ser mayor o igual que 0... Entonces... La combinación convexa... Pues es trivial... Es A1... Y esto está en A... Y ya... ¿Sí? Entonces es... Es este inmediato... ¿Está bien? Entonces... Ahora supongamos cierto para M... Supongamos... Cierto... Para M... Entonces hay que demostrar... Que... Que vale para M más 1... Entonces hay que demostrar que... Si... A1... A2... Hasta M... A M más 1... Está en A... ¿Sí? Y... Lambda 1... Lambda 2... Uy... Hasta Lambda M... M más Lambda M... M más 1... Son mayores o iguales que 0... Y... Suman 1... La suma de Lambda I... Es de igual a 1... Hasta M más 1... Es igual a 1... Entonces... Entonces... La suma... De Lambda I... Por A I... Es de igual a 1... Hasta M más 1... Esto está... En A... Eso es lo que queremos... Demostrar... ¿Sí? Bueno... Entonces... Pues vamos a hacer... Casi el mismo truco de la... Vez pasada... Hace rato... Entonces... Este... Primero... Observen... Eh... Que yo puedo suponer... Suponer... Como suman 1... Que... Existe... Eh... J... Tal que... Lambda J... Es... Este... Es menor que 1... ¿Sí? Porque en realidad... Todos tienen que ser... Menores o iguales que 1... Eh... Pero debe haber 1... Que sea... Por lo menos 1... Que sea menor que 1... ¿Sí? Porque... Este... Pues si todos fueran mayores o iguales que 1... Esta suma ya no da 1... ¿Está bien? Entonces... Bueno... Puede ser que la suma de 1... Pero si la suma da... Este 1... Alguno de ellos debe de ser... Menor estricto que 1... ¿Está bien? Entonces... Eh... Podemos suponer que existe J... Tal que Lambda J... Es menor que 1... Entonces... Sin pérdida de generalidad... Vamos a ponerla así... Recuerden que se abrevia así... Sin pérdida de generalidad... Este... Supongamos... Que... Este... Este... Supongamos que... Lambda 1... Es menor que 1... ¿Está bien? Entonces... Pues 1 menos Lambda 1 es mayor que 0... ¿Sí? Entonces vamos a hacer casi el mismo truco de hace rato... Entonces... Fíjense... Entonces... Voy a llamarle X... Voy a ponerle aquí X... Igual a... Esto... ¿Está bien? Entonces... Fíjense... ¿Qué va a pasar? Es el mismo truco... Entonces... Eh... Sea... Sea... Sea Lambda... Igual a la suma... Pero nada más de 2... Desde 2... Lambda I... Desde... Igual a 2... Hasta M más 1... Aquí ya hay M... ¿Está bien? M sumando... Esto... Por como suman 1... Todos hasta M más 1... Esto es 1 menos Lambda 1... ¿Está bien? Pero esto es mayor que 0... Entonces es un escalar mayor que 0... ¿Sí? Entonces... Este... Fíjense... Entonces... Si yo considero... Si Y es igual a la suma... De... Lambda I... Por AI... Desde I igual a 2... Hasta M más 1... De 2 para adelante... Pero lo divido todo entre Lambda... ¿Sí? Este va a estar en A... Por hipótesis de inducción... Hipótesis de... Inducción... ¿Por qué? Porque... Este... Estos escalares... Lambda I entre Lambda... La suma... Es desde I igual a 1... Hasta M más 1... Es igual a 1... ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes observan... Esto es igual a 1... Si, solo, si... Bueno, voy a ponerle entre paréntesis... Para que se convenzan... Si, solo, si... La suma de Lambda 1... Desde I igual a 1... Hasta M... Desde I igual a 2... Aquí es desde 12... Espera... Desde I igual a 2... Es igual a 1... ¿Por qué? Entonces, esta suma... Desde I igual a 2... Hasta M más 1... Es igual a Lambda... Pero esto es... Si, solo, si... ¿Quién es Lambda? Es 1 menos Lambda 1... Entonces, si, solo, si... La suma de Lambda I... Desde I igual a 1... Pero ahora sí hasta M más 1... Es igual a 1... Entonces... Eso suma en 1... Y... Todos estos... Este... Lambda I entre Lambda... Todos estos son mayores... O iguales que 0... Entonces... Aquí estoy aplicando la hipótesis de inducción... Tengo una cantidad finita... Que... Una combinación finita... De escalares... Con escalares que suman 1... Y son mayores o iguales que 0... La hipótesis de inducción me dice que es una combinación convexa... Entonces ese punto está en A... Esto de acá... ¿Sí? Entonces... Pónganla aquí... Por hipótesis de inducción... Usando... Usando que... Y es lo de abajo... ¿No? Usando que... Esto pasa... ¿Sí? Entonces... Ese punto está en A... Y ya acabamos... Porque... Ya nada más es cosa de hacer un truco... Fíjense... Entonces... ¿Sí? Fíjense qué pasa... Eh... Voy a ponerle por acá... ¿Quién es...? ¿A quién es igual... X... Digo... Lambda 1... Por A1... Más... Lambda por Y... Vamos a hacer la cuenta... Entonces... ¿Este quién es? Lambda 1... Es igual a... Lambda 1 por A1... Más... Este... Lambda por Y... ¿Se dan cuenta de acá? Yo lo puedo factorizar... ¿Sí? Y me queda... Bueno... Lo voy a poner... Sería... Lambda por Y... Pero esto es igual a... Lambda 1 por A1... Más... Fíjense que el... Lambda... Como lo tengo abajo... De Y lo puedo factorizar... Entonces... Esto es igual a... Es Lambda... Por la suma... De 1 entre Lambda... Por la suma... Lambda Y... Desde igual a 2... Hasta M más 1... Por AY... Pero esto se cancelan... Entonces... Esto es igual a... Lambda 1 por A1... Más... La suma... Desde Lambda Y... Desde igual a 2... Hasta M más 1... Es igual a esto... ¿Sí? Pero... ¿Eso quién es? Ese es el que nosotros... Le llamamos X... Esto es igual a X... Y entonces... Como suman 1... Estos escalares... Fíjense que... Lambda 1... Este... Lambda 1... Más Lambda... Pues es... Es este... Es 1... Y estos ambos son... Mayores o iguales que 0... Entonces... X... Es igual a esto... ¿Sí? Pero esto... Como A es convexo... Esto está en A... Esto de aquí... Esto está en A... ¿Por qué A es convexo? Porque son dos puntos en A... El Y... Y la 1 están en A... Entonces... Este de acá... Pues ya al final... Va a estar en A... ¿Qué es el que queríamos? Es el paso inductivo... ¿Sí? Por tanto... Ya lo pueden poner aquí... Por tanto... Vale... Para... E más 1... Y ya... Entonces vale para todo M... ¿Está bien? Y ya... Entonces... Este... Así nos mostraron que estoy en... Cualquier combinación convexa... De puntos de un convexo... Se va a volver a quedar en el convexo... Entonces eso... Lo vamos... Luego a veces se usa... Entonces bueno... Aquí paramos el video... Y nos vemos... Hasta la próxima... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!